Estamos muy contentos de ser en esta ocasión sede y poder haber organizado el segundo encuentro de bochias para los chicos. ¿Cuántos chicos están participando de esta institución y de las otras instituciones en esta segunda fecha? Tres, en el caso de Luciérnagas, tres estudiantes, el resto van a estar todos también apoyando y viendo a sus compañeras. En el caso de Grierson, yo también trabajo en la escuela de la doctora Cecilia Grierson, son cinco estudiantes y después están otras instituciones invitadas también. Siempre intentamos de hacer este tipo de encuentros y de que los chicos puedan estar a través del deporte encontrándose y poder generar vínculos, eso tratamos de hacerlo siempre. Y este deporte, lo bueno o lo destacable es que puede incorporar a chicos que a lo mejor en otro deporte, como ocasionalmente nos juntamos con básquet, fútbol, pueden estar haciéndolo este tipo de chicos que tienen al mejor más dificultad en la movilidad. ¿Qué brinda el deporte a las personas con discapacidad? Bueno, lo primero es lo que va a suceder hoy, es un punto de encuentro donde puedan estar charlando, viendo gente que a lo mejor no se ven todos los días. El vínculo, creo que principalmente eso.